El gobierno de Luis Abinader que no lo quieren ayudar en nada. Funcionarios que cuando habla ponen un huevo. Y la verdad que Andrés Cuesto, director de The Norte, puso un huevo. Donde lo han criticado con relación a lo que él dijo. De que aquí no había apagones o no hay apagones en la República Dominicana. La República Dominicana citó varios países donde supuestamente se va la luz. Pero la República Dominicana, a partir del 16 de agosto del 2020, aquí no se va la luz. Dice él que puede haber apagones por alguna avería, pero la luz no se va en la República Dominicana. Dame, dame. Óigame. Increíble. Increíble esto, señores. Pero Jonás lo tiene. Jonás, tú tienes algo ahí que yo te envíe, Jonás. Óigame. Entonces, por eso es que yo digo de que el presidente Luis Abinader no tiene ayuda. ¿Cuándo llegará el fin de los apagones a la República Dominicana? Llegó el 16 de agosto del 2020. La República Dominicana no hay apagones. La República Dominicana no hay apagones. Hay apagones en China, hay apagones en España, hay apagones en Inglaterra, hay apagones en el Líbano y en Puerto Rico. La República Dominicana no hay apagones. La República Dominicana puede haber una interrupción por una avería, una interrupción por un mantenimiento, una interrupción por una interconexión. Pero aquí los apagones eran del 16 de agosto hacia abajo. Repítemelo, Jonás. Ese, ese mismo es Jonás, esa. ¿Cuándo llegará el fin de los apagones a la República Dominicana? Llegó el 16 de agosto del 2020. La República Dominicana no hay apagones. La República Dominicana no hay apagones. Hay apagones en China, hay apagones en España, hay apagones en Inglaterra, hay apagones en el Líbano y en Puerto Rico. La República Dominicana no hay apagones. La República Dominicana puede haber una interrupción por una avería. Una interrupción por un mantenimiento, una interrupción por una interconexión. Pero aquí los apagones eran del 16 de agosto hacia abajo. Con el mayor respeto que usted se merece, cállese la boca, señor. Cállese la boca, maldito. Cállate. No, porque eso... ¡Ay, Dios mío, gran poder de Dios! ¡Ay, Jesús! ¡Tan buenas intenciones! ¡Tan buena intención que tiene el presidente Luis Abinader con este país! Y estos funcionarios y infuncionarios no lo ayudan en nada. ¡Qué pena, eh! ¡Da esta pena que el gobierno del PRM que preside Luis Abinader solo va a durar cuatro años! ¡Da pena, da pena! Porque estos funcionarios infuncional, óigame, el gobierno lo están tirando por el suelo. El pueblo ya ha dejado de creer en el gobierno de Luis Abinader. O del PRM, o del PRD. Ya nadie cree nada de este gobierno. Y da pena. Da pena. Hay un lío ahí en Corazán también. Pero un lío que hay en Corazán con un funcionario de Corazán un lío de acoso sexual hay un lío en Corazán aquí en Santiago. hay una denuncia grave oiganme este gobierno se está descascarando no pega una porque los funcionarios son infuncional son infuncional Luis Rodolfo Abinader no tiene ayuda lo han dejado solo él está ahora mismo en el medio del mar Caribe como se dice en la gol popular no tiene escapatoria no tiene escapatoria con este gobierno y es muy lamentable repito la buena intención la buena intención que tiene ese presidente de los dominicanos que usted ven en pantalla Luis Rodolfo Abinader Corona pero coño hay uno maldito funcionario uno maldito funcionario carajo que no dan para nada son infuncional oiganme se salió del PLD uno partía de corrupto y pensamos en el cambio el pueblo pensó en el cambio un cambio hay que sacar a estos corruptos del PLD del poder porque ya tenía el pueblo hasta aquí ya el pueblo no lo soportaba más los PLD y se votó por un maldito cambio coño y ahora el cambio en neutre ni para adelante ni para atrás entonces coño el pueblo se siente indignado el pueblo se siente desencantado porque el pueblo esperaba otras cosas de este gobierno pero caramba engañaron a este pueblo lo engañaron como un niño a este pueblo pero los pueblos no olvidan y nosotros dominicanos tenemos un problema cuando los gobiernos no tratan de esa manera que no está tratando el gobierno del PRM en la República Dominicana tenemos un problema que cada cuatro años entonces nosotros lo esperamos si vengan a buscar voto maldito coño azaroso es el diablo vengan a buscar voto vengan a llantar a uno carajo entonces nosotros ahí no vengamos ahí usamos la venganza ah ahora quiere voto pendejo este y un cohete y eso va a pasar con el PRM porque estoy seguro que Luis Afinader nuestro presidente va a buscar la reelección va a buscar la reelección entonces ahí el pueblo dice ah vengo aquí ahora quieren usarnos de nuevo se equivocaron epa fuera que van vamos a la pausa